Y presten mucha atención porque les vamos a mostrar la impactante campaña publicitaria del gobierno de Aragón. Su objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de autoconfinarse ante la sospecha de ser portador de coronavirus. Esto es lo que haces cada vez que sales a la calle sabiendo que puedes ser portador de COVID-19. Si crees que podrías haberte contagiado o estás esperando el resultado de una PCR, quédate en casa. Puede ser la causa de la muerte de otros. Ante la duda, aíslate. Es una medida para sensibilizar a los aragoneses y lograr frenar la curva de expansión del coronavirus. Un mensaje en el que se apela a la responsabilidad individual ya que aunque en el último día se ha contabilizado un ligero descenso de los contagios en la comunidad, el número 588 sigue siendo alto. La mayoría en la provincia de Zaragoza con 551 contagiados. En Huesca se detectaron 18 casos y en Teruel 19. La capital aragonesa continúa siendo el epicentro del coronavirus. 489 nuevos positivos. Supone el 83% de los registros de toda la comunidad autónoma. Y cambios en la situación de las fases en la comunidad regresan a la nueva normalidad, la comarca de La Litera, la ciudad de Abarbastro y el Cinca Medio, excepto la zona de salud de Albarate de Cinca que continúa en fase 2 flexibilizada y de las zonas que estaban en fase 2 rígidas. Solo vuelve a la nueva normalidad la comarca de Monegros. Continúan el Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Zaragoza y la comarca central.